Bien, nosotros en nombre de la Junta de Vecinos del sector de las 10 Casitas, le damos gracias a Joan Vallejo, el COVID, por obsequiarle al barrio de las 10 Casitas estos tableros, como representante, él, de Cedefira en Villa Altagracia, le damos las gracias a Joan Vallejo, el COVID. Para el COVID, pedido un fuerte aplauso. ¡Sí, sí, sí, sí! Dígame, el COVID, ¿tiene algo que decir? No, claro, nada, sabes que estamos trabajando por el deporte, vía mi derecho, la Secretaría del Estado de Deporte, así como le estamos haciendo entrega en este día a las 10 Casitas, a estos aros, así también le hacemos entrega a un muchacho de la delicia, que están por ahí también. Los tableros que quitamos, que quitamos aquí en las 10 Casitas, vamos a dar, vamos a donar uno a el Sánchez Caribe, una cancha que ellos tienen ahí en la calle, y vamos a preparar una cancha también a los muchachos de la Javilla también. Y nada, gracias a los muchachos por aquí, y todo el mundo sabe que este es mi barrio, y estamos encaminados al torneo, y nada, para que practique y se repare el equipo con estos tableros. Quiero aprovechar la ocasión para preguntarte cómo va la mejoría de las rodillas que te operaste en estos días. Bueno, hoy vengo, por cierto, hoy vengo de quitarme los puntos. En la ciudad, el doctor me dice que la operación fue un éxito. Me dan seis semanas de recuperación en la casa, para que los ligamentos vayan apretándose, y dentro de seis semanas empieza el proceso de recuperación ya a nivel de terapia. ¿Y cuándo tú crees que te integras a practicar poco a poco para luego estar en plenitud de facultades? Bueno, según el doctor, porque él me dice que vi una mejoría excelente, según el doctor, yo creo que en enero ya yo estoy en cancha jugando. ¿En enero ya? En enero. ¿Crees que está restablecido para esa fecha? Sí, yo creo que vamos a trabajar para eso. Bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Kobe, por esta pequeña entrevista para Villanoticia.com.